Cuéntame otra vez Si no es el mismo sol ayer el que se esconde hoy Para ti, para mí, para nadie más se ha inventado el mar Se ha inventado el horizonte por llevar Donde existe siempre un don en algún lugar Aquella noche, noche De mi fantasía mía Ese maldito atardecer Y me iré, me iré, me iré, me iré, me iré, me daré despacio Quiero despertarte, despertarte Y me iré, me iré, me iré, me iré, me iré Y me iré, me iré, me iré, me iré, me iré